Para nosotros los esquiadores es muy importante tener un buen material de esquí que nos ayude a disfrutar de nuestra técnica. ¿No te resulta complicado elegir entre tantas marcas, modelos y tecnologías? Custom Skis ha desarrollado un sistema infalible para encontrar tu esquí perfecto. Nuestro equipo propone 11 modelos de esquís optimizados para los distintos tipos de nieve y esquiadores. Sobre tu modelo podrás elegir el diseño que quieras. Llámanos, te aconsejaremos el modelo más adecuado y cuéntanos cómo sería tu diseño ideal. Nuestros diseñadores lo crearán para ti. Además, si lo pides antes del 15 de mayo podrás disfrutarlo durante toda la temporada. Llámanos al 639 55 2906. 639 55 2906.